Hasta que te pillaron Una noche fatal Con la traidura que te hacía pasar Cuando el marido se iba a trabajar Y casi te mataron Atrevido galán Durmiendo en cama ajena Tenía que pasar Y te agarraron Y te pegaron Y te humillaron ¿Quién te mandó a robar? En cama ajena Palabra que te veo Y me das pena Qué caro que pagaste En cama ajena ¿Quién te mandó a robar? En cama ajena Que tenía dueño Que se comió a ladrón En cama ajena Hasta que te pillaron Atrevido galán Durmiendo en cama ajena Una noche fatal Con la traidura que te hacía pasar Cuando el marido se iba a trabajar Que casi te mataron Atrevido galán Durmiendo en cama ajena Tenía que pasar Y te agarraron Y te pegaron Y te humillaron ¿Quién te mandó a robar? En cama ajena Palabra que te veo Y me das pena Qué caro que pagaste Por robar En cama ajena ¿Quién te mandó a robar? En cama ajena Que tenía dueño Era una fiera Que se comió a ladrón Que se comió a ladrón Que se comió a ladrón En cama ajena En cama ajena Y nos vamos Pero te quiero mujer ¡Vamos! 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 ¡Vamos!